Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, espero que todos estén bien y vamos a empezar la clase de lenguaje. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. ¿Cómo estás, Kimi? Buenas tardes. Listo. El día de hoy tenemos el tema de oración compuesta subordinada, pero ahora vamos a ver las oraciones compuestas en donde las proposiciones subordinadas estén haciendo el papel de adjetivas y adverbiales. La semana pasada vimos oraciones compuestas sustantivas, ¿no es cierto? Y también se hizo una introducción de una oración simple contrastándola con una oración compuesta. Bien, seguimos entonces viendo las oraciones compuestas, pero ahora... Aquellas, repito, que hacen el papel de adjetivos y adverbios. Listo. Una oración, chicos, compuesta por subordinación adjetiva, al igual que el sustantivo, va también cumplir los mismos o el mismo papel o la misma función que un adjetivo, ¿sí? Y esta también va a tener ciertos elementos para poder reconocer fácilmente, ¿no? Entonces, vamos acá a resaltar las palabras clave para poder apuntarlas y tenerlas en cuenta en el momento del análisis. Muy bien, entonces, ustedes ya saben que un adjetivo modifica, ¿no? Modifica a la frase nominal, al núcleo de una frase nominal de la proposición principal. Entonces, por eso es que acá han colocado que esta proposición subordinada que hace el adjetivo es un modificador, ¿sí? Modifica el núcleo de la frase nominal de la proposición principal. De la proposición principal. Muy bien, ahora, esta también suele denominarse oración compuesta relativa, ¿sí? Por subordinación o oraciones compuestas relativas. ¿Por qué? Porque suele estar encabezada por un pronombre relativo. Ese pronombre relativo puede ser un qué, puede ser un quién, puede ser un cuál, un cuyo, cómo, dónde y cuándo. No diferenciemos estos pronombres relativos de los pronombres interrogativos. Recuerden que los pronombres interrogativos es a pregunta y por eso llevan tilde. Los pronombres relativos tienen como función relacional, ¿correcto? Entonces, estamos observando acá tres oraciones. En la primera oración, en la primera oración, dice, los jóvenes que redactaron el informe no rendirán el examen. Los jóvenes que redactaron el informe no rendirán el examen. Entonces, observamos de que en esta oración el verbo principal es rendirán. Este es el verbo principal, rendirán, ¿cierto? Pero en esta oración compuesta tenemos también la presencia de una proposición subordinada. Y esta proposición subordinada está justo acá, ¿no?, en el sujeto. Y la proposición subordinada que es que redactaron el informe está modificando al núcleo de la frase nominal. Acá, al núcleo, ¿no es cierto? ¿Sí? 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 Son los jóvenes que redactaron el informe. No solamente son los jóvenes, ¿no?, sino los que redactaron el informe. Y ahora, observen, como también hemos visto en la clase anterior, cómo esta proposición subordinada está siendo introducida por un pronombre relativo, ¿correcto? Ahora, ojo, la proposición subordinada debe tener presencia, ¿sí?, de un verbo para que sea proposición. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo estas oraciones adjetivas, estas proposiciones adjetivas en una oración compuesta, modifican, ¿sí?, justamente al núcleo de la frase nominal de la proposición subordinada. ¿Sí? Los jóvenes no rendirán el examen. Los jóvenes que redactaron el informe no rendirán el examen. Acá también, ¿no?, tenemos la oración, Tulio, quien es muy gentil, me brindó toda la información necesaria. Ok, entonces, acá lo que estamos viendo, ¿sí?, al sujeto, Tulio, quien es muy gentil, y estamos viendo que el predicado, me brindó toda la función necesaria, va a tener como palabra más importante el verbo brindó, ¿no? Y dentro de este sujeto tenemos la proposición subordinada adjetiva, que es quien es muy gentil. Se observa claramente que esta proposición subordinada que está siendo introducida por el pronombre relativo que está modificando a Tulio, que es la palabra más importante de esta frase nominal. ¿Sí?, Tulio, quien es muy gentil. Vemos nuevamente esa modificación. Así. Luego, acá tenemos, Iván y César visitaron el pueblo donde nacieron sus progenitores. Perfecto. Iván y César visitaron el pueblo donde nacieron sus progenitores. ¿Está? Ahora, observen allí que la proposición subordinada es donde nacieron sus progenitores, ¿no? Pregunta, chicos. Esta proposición subordinada que está siendo introducida ahora por el pronombre relativo donde, ¿sí?, y que definitivamente es una subordinada porque tiene presencia de verbo, ¿correcto?, pero el verbo principal está acá, ¿a qué está modificando? ¿Qué está modificando la proposición subordinada donde nacieron sus progenitores? ¿Qué está modificando, chicos? ¿Está modificando a Iván, a César o a Pueblo? Pueblo. Pueblo. Muy bien. Excelente. Así es. ¿Correcto? Está modificando ahora al núcleo pueblo. ¿Sí? Listo. Ahora, estas oraciones compuestas por subordinación adjetiva son de dos clases, ¿ya? Tenemos la especificativa o restrictiva y tenemos también la explicativa o no restrictiva. Bien. Vamos a ver, entonces, cómo reconocer a estas clases de oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Listo. Entonces, nos están diciendo de que una oración compuesta por subordinación adjetiva de tipo especificativa o restrictiva va a tener estas características. Para empezar, esa proposición designa un subconjunto del conjunto especificado por la frase nominal. Otro punto que modifica solamente a nombres comunes. Tú ya sabes reconocer los nombres comunes, ¿no es cierto? Los sustantivos comunes. Otro punto que no está delimitada por pausas. Y al no estar delimitada, ¿sí? Al no estar delimitada por pausas, quiere decir que no va entre comas. ¿Ya? No va entre comas. Ahí está. No va entre comas. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a observar las siguientes oraciones que dice. Verificó el acta que entregaron los profesores. Verificó el acta que entregaron los profesores. Ok. Estamos observando, estamos observando que la proposición subordinada que entregaron los profesores, ¿sí? Está modificando a qué palabra, chicos. ¿Qué está modificando? ¿Qué modifica esa proposición subordinada? Está modificando al núcleo acta, ¿no? De la frase nominal el acta. ¿Correcto? Está modificando al núcleo acta, ¿sí? Al sustantivo acta de esta frase nominal. Entonces, podemos observar de que la proposición subordinada que entregaron los profesores claramente hace de que el acta sea ahora, ¿sí? El acta sea un subconjunto, ¿no? Un subconjunto. Claro, porque está hablando de las actas que entregaron los profesores. No está hablando de las actas en general, ¿no? ¿Sí? Podría también haber sido, verificó el acta que había sido aprobada. Otro subconjunto, ¿no? Otro subconjunto, ¿no? Las actas que habían sido aprobadas. ¿Sí? Bien. Y también podemos visualizar que acta es un nombre común, no es un nombre propio. ¿Sí? Entonces, al ya darle a acta esta característica de subconjunto porque habla de las actas que entregaron los profesores, Entonces, esta información, esta información en rojo, que es la proposición subordinada, está especificando y está restringiendo a acta de un conjunto general. ¿Correcto? Entonces, las pausas no van a ser necesarias por ello. ¿Sí? Acá, en el ejemplo siguiente, dice, compraron los artículos que les solicitaron. Nuevamente, estamos observando que se trata de los artículos que les solicitaron, ¿no es cierto? Si, vemos entonces que la proposición subordinada que les solicitaron está modificando a artículos y además le está dando este carácter de subconjunto por los motivos que ya explica anteriormente. Ya no es que trata de los artículos, ¿no? Si no es que trata de los artículos que les solicitaron. Luego, en la tercera oración tenemos también lo mismo, ¿no? La manera como explicó el tema fue clarísima. La manera como explicó el tema fue clarísima. Entonces, estamos observando que el sustantivo manera, que es el núcleo de la frase nominal la manera, está siendo modificado por la proposición como explicó el tema. Lo que hace que también tenga este sustantivo un carácter de subconjunto. Subconjunto. ¿Correcto, chicos? Listo. Entonces, realmente está bien fácil porque tú ya habiendo dominado el reconocimiento de una oración compuesta, lo único que nos queda es luego chequear exactamente si esa proposición subordinada de oración compuesta, qué categoría gramatical está asumiendo, ¿no? Y luego verificar en casos como este, como las adjetivas, si es especificativa o es explicativa. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego de esto vamos con ejercicios. Una oración compuesta subordinada por adjetiva de tipo explicativa, ¿sí? Entonces, no es restrictiva, solamente explica nada más, ¿sí? Acá está clarísimo, ¿no? No restringe el significado. No restringe el significado. Simplemente da información, da más datos, ¿sí? Pero no le da ese carácter de subconjunto, como en el caso de la restrictiva o especificativa. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá, no restringe el significado de ese sustantivo. Bien. Pues, lo que mencionaba, simplemente es, añade información adicional, ¿no? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué? De ese nombre. Nada más. Y, a diferencia, a diferencia de las especificativas que modifican nombres comunes, estas explicativas modifican pronombres, tú ya sabes reconocer a los pronombres, ¿no es cierto? Nombres comunes, también propios, ¿sí? Y, también propios. Y, justamente, como no tiene esta restricción, no tiene ese carácter de restringir el significado de ese sustantivo que va a modificar, no se va a demilitar con pausas, ¿correcto? Entonces, perdón, esta se va a delimitar por comas. ¿Ya? Entonces, acá va entre comas. Va entre comas. Bien. Entonces, es también una buena forma de hallarlas. Sin embargo, no pensemos que todo lo que está entre comas es una subordinada adjetiva, pues, ¿no? Por eso es que es necesario entender, ¿sí?, cuál es su carácter o sus propiedades dentro de esta oración, ¿no? Ahí estamos viendo su padre, quien es contador, ¿ves? Es como simplemente dar un dato de su padre, ¿no? Su padre, quien es contador, realizó el presupuesto. Entonces, estamos observando que esta proposición subordinada está modificando al sustantivo común padre, ¿correcto? Está modificando el sustantivo común padre. Y en el caso dos dice, el alumno cuya madre vive en Francia obtuvo un buen puntaje. Nuevamente, estamos ante una explicativa que está contando información de alumno, ¿sí? Y es una subordinada. Mira, tiene un pronombre relativo y tiene también presencia de verbo. ¿Correcto? Aquí está el verbo principal, ¿no? Y acá, me encontré con su hermano, me encontré con su hermano, y vemos que se da información adicional de hermano, ¿no? Quien fue bastante amable. Ahora, observamos, observamos que en este caso, como la proposición subordinada se ha colocado al final, ¿sí?, de esta oración, obviamente la coma al final ya no va a figurar, lo que va a figurar es un punto, ¿no? La coma sí está después de ese sustantivo que se está de alguna manera modificando, ya que nos están dando información de él. Listo, chicos, espero que se haya entendido. Vamos entonces con el reconocimiento de las oraciones compuestas subordinadas adjetivas en la siguiente lámina. Dice ahí, identifique las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Solamente quieren que identifiques si son oraciones compuestas subordinadas adjetivas, nada más. Ya, nos están pidiendo más. Solamente eso, que les reconozca. Bien, a ver, vamos con la... Creo que su comentario fue bastante imprudente. Creo que su comentario fue bastante imprudente. Creo que su comentario fue bastante imprudente. Para empezar, en esa oración, ¿cuál es la proposición subordinada? Eso es lo primero que tenemos que hacer. En esa oración, ¿cuál es la proposición subordinada? Chicos, en la A. ¿Qué su comentario fue bastante imprudente? Hola, James. Claro, indudablemente, ¿no es cierto? Creo que su comentario fue bastante imprudente, ¿sí? Ahí está. Que su comentario fue bastante imprudente. Ahora, después que se ha reconocido esta proposición subordinada, ¿podríamos decir que es una adjetiva? No. No es una adjetiva. No es una adjetiva. Muy bien. Vamos entonces ahora con la B. Bien, ¿cuál es la proposición subordinada en la B, chicos? Bien. Chequeamos, observamos ahí. ¿Cuál será la proposición subordinada? Claro. Muy bien. Por supuesto. Que le dio es la proposición subordinada, ¿no? Sí, la proposición principal es la respuesta llamó mucho mi atención, ¿no? Que está el verbo principal. Sí, es que es el verbo principal. Pero observamos, observamos que la proposición subordinada que le dio, que tiene todas las marcas de subordinada, presencia de relativo y presencia de verbo, está modificando al núcleo de la frase nominal la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Entonces, si estamos ante una proposición subordinada, adjetiva. Excelente. Vamos con la C. O coloco mejor sí, ¿no? Ya. La ciudad que visitamos tenía un sitio arqueológico. La ciudad que visitamos tenía un sitio arqueológico. A ver, hallemos la proposición subordinada. ¿Qué visitamos? Lo máximo. Así es. ¿Qué visitamos? Bien, Simena. Bien, a los chicos que han participado en el audio. Entonces, lo que me gusta es que veo que ya ustedes están reconociendo sin dificultad las proposiciones subordinadas. Y eso es excelente. Lo que viene a continuación es asegurarnos ahora de hallar cuál es la función que está cumpliendo. Ahora, si observamos esa proposición subordinada y analizamos su participación en la oración, ¿podríamos decir que está modificando a algo allí la proposición que visitamos que está modificando a algo? ¿Ciudad? 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 Por supuesto. Entonces, ¿es esta una proposición subordinada adjetiva, sí o no? Sí, es correcto. Bien, vamos con la de explícame cómo sucedió el accidente automovilístico. Explícame cómo sucedió el accidente automovilístico. Ok, preposición subordinada. Explícame cómo sucedió. Explícame cómo sucedió. ¿Sería la proposición subordinada? Todo esto sería la proposición subordinada. ¿Y cuál sería el verbo de la proposición principal? A ver, chequen, a ver. Vuelvan a darle una revisadita. Es una compuesta, de hecho, ¿no? Entonces, si es una compuesta, hay un verbo para la proposición subordinada, ¿sí? Y hay un verbo que es de la proposición principal. ¿Cuál es el verbo de la proposición principal? Y entonces, ¿cuál sería la proposición subordinada? Explícame cómo sucedió el accidente automovilístico. Explícame cómo sucedió el accidente automovilístico. ¡École! Muy bien, ahí estamos, ¿no? Tenemos esta subordinada, ¿sí? Que está empezando con una partícula interrogativa, mira. ¿Sí? Esta es la subordinada, es que es el verbo de la proposición principal. ahora podríamos decir y lo que vemos es que el sujeto es tácito un sujeto tácito en segunda persona tú explícame cómo sucedió el accidente automovilístico esta proposición subordinada está haciendo el papel de adjetivo chicos, sí o no está modificando al núcleo de la frase nominal o está haciendo otro papel explícame cómo sucedió el accidente automovilístico todo eso es un predicado y dentro de ese predicado hay una proposición subordinada que es cómo sucedió si yo quiero saber el papel que está cumpliendo esa proposición subordinada tengo que ahora chequear la relación que tiene con las otras palabras veo allí un verbo transitivo que es explícame entonces cómo sucedió qué papel está haciendo qué función está cumpliendo de adjetivo de sujeto muy bien es un objeto directo por lo tanto no es una compuesta por subordinación adjetiva bien, ¿no? porque así nos ayuda también a reconocer oraciones seguimos practicando también las oraciones compuestas que hacen otros papeles ¿no? bien, ese tipo de ejercicios bien, entonces la D no es no aplica a la subordinación adjetiva vamos con la E a ver en la E que dice Nelson el esposo de mi tía trabaja en un laboratorio ¿qué observan ahí, chicos en esa oración en la Ea? ¿qué observan? cuéntenme ya, ok y ahí Simenita observa que hay una posición, ¿no? ¿cuál es la posición Simenita? ya a Simen le ha llamado la atención la posición que es el esposo de mi tía ya bien ahora seguimos seguimos en el análisis hallemos hallemos el verbo principal hallemos el verbo principal ¿cuál es el verbo principal en esa oración? ¿cuál es el verbo principal? claro muy bien ok tenemos dos elementos clave para poder llegar ahora a la respuesta ¿no? hay proposición subordinada ahí ok hay proposición subordinada ahí no hay proposición subordinada entonces si no hay proposición subordinada esa oración de la E es una compuesta o es una simple es una oración simple ¿no? es una oración simple acá había información entre comas pero esta información entre comas era simplemente una posición ¿sí? no estábamos ante información que respondiera a una proposición subordinada como en el caso de de las explicativas que van entre comas para dar información adicional de esa frase nominal pero para que sea proposición de hecho tiene que tener este verbo auxiliar perdón este verbo subordinado y la presencia de un pronombre relativo ¿correcto? que relaciona la información de la subordinada entonces no tenemos oración compuesta acá y si no hay oración compuesta no hay subordinación de ningún tipo no entonces vamos con la F la F dice el manual que le compró tenía muchas ilustraciones el manual que le compró tenía muchas ilustraciones muy bien ahora ¿qué podríamos decir de la F? hay proposición subordinada ¿cuál es? si estuviera ¿cuál es? ¿qué le compró? excelente ¿qué le compró? ¿no es cierto? pronombre relativo verbo subordinado porque el verbo principal está en ahora esta proposición subordinada ¿qué papel está haciendo en la oración? porque todas están cumpliendo un papel ¿no? ¿qué papel cumple esta proposición que le compró en toda la oración? a ver chicos ¿qué dicen? no importa si nos equivocamos lo importante es que hagamos el esfuerzo por reconocerlo ¿sí? y en la práctica también es una manera de reforzar la información teórica ¿qué le compró? ¿será una proposición subordinada adjetiva estar haciendo el adjetivo ¿qué le compró? muy bien simenita claro ¿no? porque vemos observamos que está modificando al nombre manual ¿sí? al núcleo de la frase nominal que es el sustantivo manual entonces sí estamos ante una compuesta por subordinación adjetiva vamos con la G Rolando me acuerdo del día cuando nos conocimos Rolando me acuerdo del día cuando nos conocimos proposición subordinada chicos Rolando me acuerdo del día cuando nos conocimos cuando nos conocimos excelente muy bien estamos teniendo muchos ejemplos ¿no? claro el verbo principal está acá ¿no? y luego tenemos esta proposición subordinada cuando nos conocimos tiene todas las marcas mira un pronombre relativo tiene verbo y esta proposición subordinada ahora chequeamos y vemos cuál es su papel ya la reconocimos chequeamos y vemos cuál es su papel ¿qué está haciendo esa proposición subordinada en la G? ¿qué hace ahí? ¿qué función cumple? está está haciendo de sujeto de objeto directo de complemento atributo de adjetivo de adjetivo muy bien ¿y qué modifica? ¿qué está modificando cuando nos conocimos? a día lo máximo a día al nombre día entonces sí es una compuesta por subordinación adjetiva y por último tenemos la H que dice adopté un gatito al cual le puse el nombre de peluche adopté un gatito al cual le puse el nombre de peluche bien a ver hallemos la subordinada le puse solamente le puse al cual le puse okidoki muy bien excelente excelente entonces ahora observemos esta proposición subordinada esta proposición subordinada está modificando algo está modificando algo esa proposición subordinada a gatito a gatito entonces es una adjetiva sí o no sí bien chicos felicitaciones muy bien simen felicitaciones lo han hecho bien sí hijo este profesora este lo que usted ha sombreado solamente lo que usted ha sombreado viene a ser la frase este subordinada adjetiva no claro estamos solamente sombreando la proposición que está haciendo el papel de adjetivo en la oración compuesta ya conforme vamos analizando voy sombreando voy subrayando bueno voy poniendo en cursiva según lo que quiero que tú vayas identificando teniendo en cuenta al momento de que también analices cuando te toque esto en las preguntas sí en este caso sombreado en negro opuesto negrita a esa proposición que está modificando al nombre gatito que sería el núcleo de la frase nominal un gatito por lo tanto es una adjetiva no bien chicos ahora vamos con las proposiciones subordinadas que hacen de adverbios correcto ya hemos visto todas las que hacen de adjetivos ahora vamos con las que hacen de adverbios creo que nos va a alcanzar el tiempo para hacer la práctica bueno creo ojalá vamos entonces a chequear la información teórica una oración compuesta por subordinación adverbial igual que los cacos anteriores esa proposición subordinada está haciendo el papel de adverbio en la oración ahora vamos a subrayar entonces lo siguiente ¿no? que si hace de adverbio ¿sí? entonces va a expresar ideas del verbo principal y esas ideas están relacionadas a lugar tiempo causa etc ¿sí? es aquella que contiene una proposición subordinada que desempeña la función de complemento del verbo principal y por lo tanto expresa ideas de lugar tiempo causa modo etc eso es por un lado ahora estas proposiciones también van encabezadas de un nexo subordinante ¿no? como la mayoría de proposiciones subordinadas ahora presenta el verbo subordinado conjugado o verboide ¿ya? presenta un verbo subordinado conjugado te dicen o verboide ¿correcto? otro punto otro punto que estas pueden estar antes o después de la predicación principal pueden aparecer antes o después del predicador ¿sí? muy bien entonces observamos acá observamos acá dice aunque ya era tarde salieron a caminar aunque ya era tarde salieron a caminar ¿no? también podría haberse escrito salieron a caminar aunque ya era tarde pero la persona que ha redactado esta oración lo ha escrito de esa manera pues porque tú tienes que analizar su comportamiento en la ubicación que hayan sido los elementos entonces estamos observando que la proposición principal salieron a caminar ¿no? pero se le ha añadido se le ha añadido esta proposición subordinada que da información de tiempo ahora es una proposición subordinada porque ese verbo ¿sí? ese verbo es el verbo subordinado ya que acá está el verbo de la proposición principal y además también tiene un nexo subordinante que es el aunque ¿no? ahí está el nexo subordinante ¿correcto? bien ahora en el caso dos dice conversaron después de que terminó la sesión conversaron después de que terminó la sesión bien nuevamente tenemos como proposición principal conversaron ¿sí? el sujeto estácito ¿no? ellos o ellas conversaron después de que terminó la sesión y aparte del verbo principal que está acá vamos a observar la presencia de una proposición subordinada que ha sido introducida también por un nexo ¿no? mire el nexo después ¿sí? y dice después de que termino la sesión toda esta proposición subordinada además me está dando información de que chicos ¿qué idea me está expresando? está complementando el verbo conversaron y me está expresando más información ¿qué información me está expresando? tiempo tiempo no es cierto entonces está cumpliendo o se está cerciorando si la parte teórica con respecto a este tipo de subordinación adverbial luego tenemos otra oración que dice Diego y Jesús fueron hasta donde les indicaron fueron hasta donde les indicaron entonces estamos acá con el verbo principal y luego se ha complementado sí se ha complementado más información agregando esta subordinación ¿no? a dónde fueron hasta donde les indicaron hay un nexo subordinante y además también observamos ¿sí? este verbo que es el verbo de la proposición subordinada en este caso la proposición subordinada que está siendo del complemento del verbo principal ¿qué idea expresa? ¿también expresa ideas de tiempo? de lugar ahora de lugar bien entonces observen chequen bien con qué tipo de nexos suelen aparecer estas proposiciones que hacen de adverbio en las oraciones compuestas ¿ya? ahora como hemos visto que los nexos son de diferente clase sería bueno recordar qué tipo de nexos pueden aparecer estos nexos estos nexos que introducen estas proposiciones subordinadas adverbiales pueden ser locativas pueden ser causales concesivas temporales de finalidad concesiva modales condicionales comparativas y justamente depende de la clase de proposición subordinada adverbial para saber sí para saber exactamente qué qué significado está expresando ahora el uso de estos nexos sí de estos nexos subordinantes no es que también yo lo voy a usar por usar no tengo que saber utilizarlos porque cada nexo tiene su razón ya cada nexo va a tener una justificación en la redacción de esa oración o del texto entonces si yo uso un nexo sí locativo correcto entonces significa que lo que yo voy a hacer es indicar el lugar en donde se va a desarrollar la acción del verbo ahora ¿cuáles suelen ser esos tipos de nexos subordinantes locativos? puede ser hasta donde ya hemos visto una oración con hasta donde puede ser también en donde donde a donde por donde hacia donde ¿correcto? ¿sí? entonces ahí estamos observando dos ejemplos ¿no? lo encontré donde lo habías dejado ¿dónde lo encontré? donde lo habías dejado ¿sí? entonces observamos que en la en la oración lo encontré donde lo habías dejado la proposición subordinada está siendo de un adverbio que está dando información del lugar aquí está el nexo subordinante y se trata obviamente de una proposición estamos ante el verbo de la proposición subordinada y ese es el verbo de la proposición principal luego acá Rita estuvo paseando por donde le dijeron estuvo paseando es el verbo principal y la subordinación me está dando información del lugar también pero en este caso yo estoy utilizando ahora el nexo por donde le dijeron por donde por donde que va a introducir obviamente a la proposición subordinada cuyo verbo es dijeron ya muy bien ahora los nexos temporales viene de tiempo correcto entonces es justamente este nexo que va delimitar el tiempo en que ocurre el evento de la proposición principal ¿sí? ahora también otra forma de saber exactamente la información que me está dando esa proposición subordinada si es que yo tal vez no me he memorizado los nombres de de las clases lo cual me ayuda a ubicar más rápido el significado yo puedo hacer preguntas ¿no? en el caso de de las locativas yo puedo hacer preguntas como ¿dónde? ¿de dónde? ¿por dónde? ¿a dónde? con respecto a la proposición principal y en el caso de las temporales yo puedo hacer preguntas como ¿cuándo? ¿no? ¿desde cuándo? ¿hasta ¿hasta cuándo? también con relación a la proposición principal bien entonces las temporales vamos a acá resaltar indica el momento en que se realiza la acción verbal indica el momento acá las locativas indica el lugar bien entonces ejemplos de nexos subordinantes temporales ¿cuándo? ¿antes de? ¿antes de qué? ¿después de? ¿después después qué? ojo que estos nexos no llevan tilde ¿ah? no son interrogativos ¿ya? ¿tan pronto? ¿luego qué? ¿desde qué? ¿hasta qué? ¿cada vez qué? ¿sí? bien entonces estamos observando ahí una oración que dice cuando estudiaba en la biblioteca tomó muchos apuntes ¿sí? cuando estudiaba en la biblioteca tomó muchos apuntes la proposición principal es tomó muchos apuntes ¿no? esta es la proposición principal tomó muchos apuntes ahora cuando estudiaba en la biblioteca está complementando ¿sí? más información respecto al verbo de esta proposición principal ¿sí? y me está dando información de tiempo ¿no? ¿cuándo tomó muchos apuntes? cuando estudiaba en la biblioteca entonces tengo ahora una subordinada temporal acá Rosalía te acompañaré hasta que te sientas mejor ahora ahora han introducido a la proposición subordinada adverbial con hasta que ¿no? hasta que ya no con cuándo sino con hasta que ¿no? ¿sí? vivemos rápidamente y observamos rápidamente que la información que me da en esta proposición también es a tiempo ¿hasta cuándo te acompañaré? hasta que te sientas mejor pues ahí está y en el caso de las modales en el caso de las modales lo que va a indicar es la forma como realizo la acción ¿sí? la forma como realizo la acción acá también tú puedes usar nexos como tal cual según igual que como conforme ya depende de la relación que quieras escribir entonces tenemos resolvió el problema como le indicó el profesor responde la pregunta ¿cómo resolvió el problema? ¿cómo le indicó el profesor? o ¿cómo lo resolvió? ¿cómo le indicó el profesor? entonces ahora esta proposición subordinada que ha sido introducida por la proposición por el nexo subordinante como me está dando o está expresando información de la forma como resolvió el problema ¿sí? en el empleado salió silbando de su oficina ¿sí? en el empleado salió silbando de su oficina también estamos acá ante una proposición subordinada que está dando las circunstancias del verbo principal salió ¿sí? el empleado salió silbando de su oficina bien chicos entonces yo te voy a escribir información oraciones en el en el chat o acá mejor para que se vea más grande y tú me vas a decir qué tipo de de proposición subordinada es ¿ya? estamos viendo a la fecha locativo temporal modal luego seguimos con el resto ya hay más todavía muchas más bien vamos a ver entonces eso es fácil ¿no? ¿cómo lo ven chicos? ¿fácil o complicado? intermedio intermedio ¿en qué semana se les empezó a complicar los temas? o digamos que ya se puso un poco más denso chicos cuéntenme ¿en qué semanas ustedes creen o sienten que ya se empezó a poner un poco pesado la temática del curso? bueno a mí se me estuvo como que complicando un poquito este sintaxis pero hasta ahí todo bien sí sí lo puedo entender qué bueno qué bueno sí yo me he dado cuenta que cuando ya arrancamos con frase nominal ya como que veo que ya van surgiendo ciertas dificultades ¿no? pero como tú dices es cuestión de practicar practicar y tener interacción con muchos ejemplos y como que ya vamos graficando ¿no? todas las situaciones y los casos que se pueden dar y vamos agarrándole ahí un poco la onda ¿no? pero bueno es cuestión de de tiempo y también perseverancia bien ahí tengo una oración los alumnos de este colegio viajarán a donde el director ahí propuso pero bueno los alumnos de este colegio viajarán a donde el director propuso ok ¿cuál sería ahí la proposición subordinada? ¿no? ¿no? ¿modal? ya pero ¿y cuál es la proposición subordinada? ¿cuál es exactamente? ¿cuál es? ¿viajarán a donde el director propuso? viajarán a donde el director propuso todo eso viajarán a donde el director propuso recuerden que cuando señalemos la subordinada no debemos coger el verbo de la principal ¿sí? tenemos que tener ¿para que el director propuso? ajá exacto ustedes siempre el verbo principal lo tienen ahí como que reservado ¿ya? entonces la proposición subordinada es a donde el director propuso por ahí también alguien lo había mencionado ¿no? por el lado perfecto bien entonces está ya una vez que identifique ya el resto creo que se va haciendo un poco más fácil se va aclarando el panorama esta proposición subordinada ¿qué información me está dando o a qué pregunta responde? a donde el director propuso ¿a qué pregunta responde? responde la pregunta ¿a dónde viajarán ¿no? a donde el director propuso entonces ¿qué papel cumple exactamente esa proposición que definitivamente es un adverbial? ¿qué información me da? de lugar muy bien entonces estamos ante una proposición subordinada que me está dando información de lugar ¿sí? adverbial ¿que su nombre técnico sería cuál? ¿cómo se llaman estas proposiciones que tienen estos nexos? locativa locativa locativas ¿no? locativa muy bien a ver vamos con otro vamos con otra oración ya Moisés preparó la computadora según le enseñaron en el instituto ¿cuál sería la subordinada? ¿cuál sería la subordinada? muy bien muy bien Arianna perfecto bien ya a partir de este reconocimiento podría decirse que es un adverbial podría decirse que es un adverbial y si fuera un adverbial ¿qué información está expresando respecto al verbo principal ¿no? de modo claro por supuesto ¿no? es como ahí le están preguntando ¿no? ¿cómo reparó la computadora? según le enseñaron en el instituto ¿no? entonces estamos ante una adverbial modal porque me da información de la forma como fue reparada ¿no? a ver otra allá los viajeros partirán antes de que amanezcan los viajeros partirán antes de que amanezcan ok ¿hay ahí una compuesta? ¿hay más de una proposición? antes de que amanezca eso antes de que amanezca querido amigo esa es la subordinada o la principal subordinada muy bien subordinada ok entonces esta subordinada ha sido introducida por este nexo subordinante ¿no? antes de antes de antes de ¿qué información me brinda? de tiempo por supuesto y responde a la pregunta ¿cuándo partirán antes de que amanezca? entonces nuevamente estamos viendo una adverbial pero ahora temporal porque me da información de tiempo ¿correcto? bien chicos lo han hecho genial solamente reconocer los nexos subordinantes pero al final cada uno tiene su propia estrategia ¿no? así que escoge la estrategia que quieras reconoce el subordinante o haz la pregunta ¿sí? o mira todo el contexto de la oración bien continuamos entonces tenemos también esos nexos ¿sí? tenemos también los nexos denominados causal ¿y por qué yo voy a utilizar este nexo? porque la proposición subordinada que yo voy a incorporar como complemento del verbo principal tiene que justamente estar enfocado en dar a conocer el motivo ¿no? el motivo por el que se realiza o cómo se realiza la proposición principal ¿sí? la acción de la proposición principal entonces acá indica el motivo claro causal viene de causa entonces ¿cuáles son estos nexos subordinantes que yo puedo utilizar cuando quiero agregar una proposición para dar a conocer los motivos las causas puedo utilizar el famoso por qué el famoso ya que el puesto que la causa de que ya la causa de que ya inmediatamente lo voy a reconocer ¿no? en vista de que sí etcétera bien tenemos acá dos oraciones dice Sara ahorró porque debía pagar sus estudios ahora he leído mal ¿no? Sara ahorró porque debía pagar sus estudios entonces estamos viendo ¿sí? estamos viendo de que el verbo principal es ahorró y luego se ha introducido una proposición subordinada utilizándose el nexo por qué claro es adecuado porque a continuación lo que yo quiero hacer es dar a conocer la causa de este ahorro ¿no? ¿por qué ahorró? porque debía pagar sus estudios entonces tengo una proposición subordinada adverbial causal porque esa es la información que me está dando acá en vista de que no dispone de tiempo Sara renunció hoy recuerda que la información puede estar antes o después de la proposición principal por eso es que tú ahí tienes que analizar ¿no? exactamente qué información me está brindando Sara renunció ¿por qué renunció? en vista o si quieres en vista de qué renunció en vista de que no dispone de tiempo es como decir porque no dispone de tiempo ¿no? correcto pero obviamente tu nivel de redacción va a ir reflejándose cuando vayas utilizando estos nexos estos conectores que ya salgan de repente de los comunes ¿no? ¿sí? por eso es que vas a tener todo un abanico de opciones de los que tú puedes recurrir al momento ya de redactar tus textos ¿sí? que solamente son pinceladas para identificar ¿no? la parte gramática pero la idea es que al final todo esto tú lo apliques en la escritura ¿no? bien entonces estamos viendo ahora que este nexo en vista de qué está introduciendo esta proposición subordinada en vista de que no dispone de tiempo ahí está el verbo subordinado Sara renunció nuevamente entonces tengo una proposición que está siendo de adverbio y que me está dando información de causa tenemos también la de finalidad su mismo nombre lo dice si yo voy a colocar una proposición de finalidad entonces es porque quiero yo indicar cuál es el propósito cuál es el fin de lo que está expresándose en la proposición principal para eso utilizo nexos como con el fin de qué para o para qué o con vistas a qué etcétera con la intención de que lo que tú quieras ya entonces acá tenemos para que logres tus metas debes esforzarte vamos a ver en esta oración que esta proposición subordinada es la es el propósito no es el propósito sí de lo lo que se expresa acá correcto debes esforzarte para qué para que logres tus metas ahí está el fin de esta acción sí y vemos pues ahí que se ha introducido con los nexos que ya se ha mencionado anteriormente acá con el objetivo de viajar preparó sus maletas para qué preparó sus maletas o con qué objetivo preparó sus maletas con el objetivo de viajar nuevamente entonces miren tengo este nexo sí tengo este nexo que está introduciendo esta proposición subordinada sí y que me indica obviamente el propósito de la acción de preparar sus maletas proposición subordinada de finalidad qué otros nexos puedo utilizar también tú puedes utilizar condicionales y concesivos el condicional su mismo nombre lo dice es justamente para indicar la condición pues no para indicar el requisito no el requisito de cuyo cumplimiento esto depende lo que has enunciado en la proposición principal entonces esa esa proposición principal depende de un requisito hay una condición no entonces cuando yo quiero insertar proposiciones que justamente indican la condición de la acción principal puedo introducirlas con el famoso sí es el condicional muy utilizado el con que también no el con tal que o el con tal de que sí en el caso de que también o siempre que etcétera entonces tenemos allí una oración que dice siempre que puedas ayudar hazlo siempre que puedas ayudar hazlo entonces te están diciendo de que para para que hagas o sea ese hazlo la acción de hacer va a depender va a depender de que puedas ayudar si este es el requisito este es el requisito de que puedas ayudar siempre que puedas ayudar solo si puedes ayudar vas a hacerlo bien y acá si no madrugas no llegarás temprano entonces esta acción la vas a hacer solo si cumples este requisito que es madrugar correcto correcto bien entonces estamos viendo ahí claramente cómo pueden aparecer esas proposiciones subordinadas que indican justamente la condición ahora una concesiva siempre pues va a indicarte que hay un obstáculo ¿no? pero a pesar de ese obstáculo no se va a impedir el cumplimiento de lo que se está expresando en la proposición principal no impide el cumplimiento ¿correcto? las concesivas suelen aparecer con subordinantes como aun cuando como a pesar de a pesar de que aunque si bien por más que etcétera lo que tienes que tú chequear es que realmente te esté dando esa información para que tú declares que es una concesiva o una condicional o una de finalidad etcétera no tampoco se quiere que te memorices a rajatabla los necos subordinantes si te lo aprendes regio porque es un apoyo que identifiques más rápido de repente la proposición pero al final tú tienes que analizar la información porque puede ser de que se esté utilizando otro necos subordinante pero la información que me da es de una concesiva la información que me da es de una condicional entonces al final tú tienes que analizar eso entonces ahí dice aún estando cansado terminó el trabajo entonces está hablando de que el trabajo fue terminado a pesar de que estuvo cansado ¿no? ¿sí? entonces ahí vemos la dificultad expresada en la proposición subordinada pero en ningún momento se ve que no se ha hecho la acción la acción se ha realizado abajo dice a pesar de que entrenó mucho no ganó la carrera no ganó la carrera es la proposición principal y la dificultad se ve en la proposición subordinada a pesar de que entrenó mucho ambas con estos nexos subordinantes que nos van a preparar el camino para poder entender el mensaje que se está dando entonces hemos ya visto causal de finalidad condicional y concesiva vamos rápidamente con unas oraciones para estar segura de que puedes identificarlas sin problemas tres uno tres a ver ahí por más que insistas no me convencerás por más que insistas no me convencerás cuál es la proposición subordinada en esa oración por más que insistas muy bien excelente ahora esa esa proposición subordinada por más que insistas respecto a la principal que es no me convencerás qué información te está dando te está dando información de finalidad te está dando información de un requisito una condición te está expresando alguna objeción causa modo tiempo lugar qué se expresando esta proposición una concesiva claro porque me está expresando justamente una objeción no no me convencerás por más que insistas correcto entonces está expresando una dificultad pero la acción al final de no convencerlo o convencerla se ha dado correcto sí entonces eso eso es al final lo que quiero que ustedes analicen sí de que se puede entender en el contexto qué exactamente información me está dando entonces tengo un adverbio un adverbial no sé si va no ahí está ahí ya se va a confundirse con con condicional entonces pongo conce mejor bien a ver otra música escuchen música con el fin de que se relajen escuchen música con el fin de que se relajen subordinada de que se llést de que ¿Cuál es la proposición subordinada, queridos chicos? ¿Con el fin? Solamente con el fin, solamente con el fin. Recuerda que la proposición subordinada tiene que abarcar todo el verbo subordinado, ¿no? Con el fin es el nexo nada más, ¿no? Pero la proposición subordinada, ¿cuál es? Esta es la proposición principal, ¿no? Escuchen música, aquí está el verbo principal. Y la proposición subordinada es todo esto, ¿no? Con el fin de que se relajen. Todo esto es la subordinada, ¿no? Ahora, bien, porque se halló ahí también el nexo subordinante con el fin de que el nexo subordinante de toda la proposición subordinada. Y para tener seguridad de qué información me está dando esa proposición subordinada, yo puedo hacer preguntas, ¿no? Con el fin de que van a escuchar la música, por ejemplo, ¿no? Con el fin de que se relajen, entonces tenemos una proposición subordinada, pervial, que me está dando qué tipo de información, chicos. ¿De finalidad? Muy bien, de finalidad. Ahí está. A ver, seguimos. Ok, si entrenas bastante jugarás bien el domingo. ¿Cuál es la proposición subordinada y qué información me está dando? Si entrenas bastante jugarás bien el domingo. ¿La de jugarás bien el domingo? A ver, escuché dos respuestas. ¿Jugarás bien el domingo? Y alguien me dijo si entrenas bastante. Ya. ¿Cuál de las dos, entonces, es la subordinada? ¿Jugarás bien el domingo o si entrenas bastante? Yo creo que es jugarás bien el domingo, ya que depende de que se entrena bastante. ¿Algo así? Ya. Arianita, mira. Acá hay algo importantísimo que te va a hacer dar cuenta claramente cuál es la proposición subordinada. ¿Dónde está el sí? En esta proposición está el sí. Y recuerda que las proposiciones subordinadas adverbiales, que nos dan diferentes tipos de información, suelen introducirse con un nexo subordinante. ¿El nexo subordinante está acá o está acá? ¿O está acá? Está acá, ¿no es cierto? Si entrenas bastante, esa es la condición, ¿no? La condición es si entrenas bastante, ¿sí? Jugarás bien el domingo. Entonces, la proposición principal es jugarás bien el domingo. Y ese requisito te lo han colocado también como una proposición, ¿no? Por lo tanto, esta es la proposición subordinada. Chequea que todas las proposiciones subordinadas que estamos observando, todas tienen nexos subordinantes, ¿no? Mira acá hay que estar el nexo subordinante, que me hace identificar que es una concesiva. Mira acá el nexo subordinante de toda esta proposición subordinada, que me hace saber que se trata de la finalidad de esta acción, que es la principal. Y acá también tengo el nexo sí, que me hace conocer la condición para jugar bien el domingo. Entonces, se trata de una adverbial condicional. Entonces, acuérdense que las proposiciones subordinadas en los casos de sustantivas, adjetivas o adverbiales, suelen introducirse siempre con un nexo. Y hemos visto varios nexos, hemos visto relativos, partículas interrogativas. Hemos visto también, en el caso del objeto directo, incluso que es fácil de leer porque son citas con los dos puntos. Aquí estamos viendo diferentes nexos, ¿no? De cómo se suelen introducir estas proposiciones. Proposiciones, ¿sí? Bien, a ver, otra más, otra más. 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 A ver, ahí. Aunque entrenó poco, ganó el partido. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Ganó el partido o aunque entrenó poco. Más. Proposición subordinada, queridos chicos. A ver, Arianita. ¿Cuál es la proposición subordinada ahí? Aunque entrenó poco. Ajá. También ahí mi amigo lo dijo, ¿no? Claro, ¿ya ves? Aquí está el nexo subordinante, ¿no? Aquí está el nexo subordinante. Ese aunque, ¿no es cierto? Entonces, las dos proposiciones tienen verbo. Eso ya lo sabemos. Si no, ¿cómo va a ser proposición si no tuviera verbo? Tiene que tener verbo. Pero una es la principal. Esta es la principal, ¿no? Ganó el partido. Aunque entrenó poco. Entonces, ahora están presentando la proposición subordinada con el nexo aunque. Ahora, habiendo ya hallado la proposición subordinada, habiendo también visto que hay un nexo que es el aunque, podría decirse que estamos ante una subordinada adverbial de qué tipo? ¿Qué tipo? Se ganó el partido aunque entrenó poco. Te está ahí dando a conocer una dificultad, ¿no? Pero la acción se ha realizado igual. Entonces, ¿qué tipo de proposición subordinada es? ¿Cómo se llaman esas proposiciones que te dan a conocer la dificultad que se ha visto para el desarrollo de la acción principal? Concesiva. ¿Qué tipo de proposición subordinada es? Concesiva. 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 Muy bien. Vamos a ver las dos últimas, ¿ya? Bien. Entonces, también tenemos las consecutivas y las comparativas. El mismo nombre ya nos lo dice todo, ¿no? Una consecutiva, obviamente, un nexo consecutivo es para introducir información que esté indicando justamente el resultado o la consecuencia de la acción principal, ¿no? Entonces, para eso yo voy a usar esos nexos consecutivos, porque lo que yo voy a dar a conocer mediante una proposición subordinada, ¿sí? ¿Cuál ha sido la consecuencia de la acción principal? Hay nexos como de tal forma, de tal modo, de tal manera que, tanto que, etc. Entonces, allí tenemos, Abel caminó tanto que quedó exhausto. Estaba tan preocupada que no pudo dormir. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar acá que la proposición principal es Abel caminó tanto, ¿no? Caminó. Y vemos, ¿no? Que acá se está introduciendo una proposición subordinada con tanto que, ¿sí? Quedó exhausto. Acá estaba tan preocupada que no pudo dormir. Entonces, en ambos casos vemos que la proposición subordinada es la consecuencia de la acción principal, ¿no? ¿Por qué se quedó exhausta? Porque en el camino mucho, pues. Y acá, ¿por qué no pudo dormir? Porque está muy preocupada. ¿Sí? ¿Correcto? Y en la comparativa, esa es su finalidad, ¿no? Expresar una comparación que puede ser de superioridad, que puede ser de inferioridad, que puede ser de igualdad. O sea, todo respecto a la proposición principal. Entonces, eso también tú ya te lo sabes, esas palabras clave, porque vimos estos grados del adjetivo, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, cuando tú quieres comparar en su grado de superioridad, o para indicar superioridad, vas a ver siempre se más que, ¿no? Inferioridad, el menos que, igualdad, el tan con. Entonces, acá dice, Clara, estudia más de lo que te imaginas. Es que es el verbo principal, Claudia, estudia. Y ahí viene la comparación. Más de lo que te imaginas. ¿Sí? Verbo, proposición subordinada. Pero acá están las palabras claves que me hacen ver rapidito nada más que se trata de una comparación. Creativa de superioridad. Acá, mi vecino gastaba tanto como ganaba, ¿no? Mi vecino gastaba, y acá viene ya la subordinación, tanto como gastaba, ¿no? Es el tan como, ¿sí? Que está, palabras clave, como ganaba. Verbo de la proposición subordinada. Muy bien, chicos, vamos a resolver estos ejercicios de acá para ver cómo vamos, ¿ya? Ahora, dice ahí, en el enunciado, viene acá el enunciado, Jorge jugó en el campeonato como si fuera un profesional, a pesar de que no había entrenado demasiado. Esta es la oración que tenemos que analizar. Bien. Ahora, nos están diciendo de que en esa oración hallemos, o de esa oración hallemos proposiciones subordinadas, adverbiales. Y no solamente eso, sino que también nos fijemos de qué tipo son y escojamos luego una respuesta, ¿no? Entonces, una de estas indica el tipo de proposiciones adverbiales que figura en esa oración. A ver, chequé ahí. Bien. Ok, Aníbal. A ver, Aníbal ya la resolvió. ¿Somos de acuerdo con Aníbal? Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Aníbal dice que es dedo. Dice que hay una modal y hay una concesiva. ¿La E? Ok, tengo otra respuesta más. Me dicen que hay E. A ver, ¿alguien más? ¿La E o la D? La E. La D. Ok, tengo dos E y dos D. 3D, dos E. 3D, dos E. Ya, Fabiana también dice que es dedo. Ya, entonces, a ver, vamos a salir. Vamos a salir de dudas. ¿Cuál es la modal? ¿Cuál es la modal ahí? Como si fuera un profesional. Excelente. Entonces, si hay una modal, ¿ah? Si hay una modal. Ahora, ¿hay concesiva? ¿Cuál es la concesiva, entonces? Aquí está la modal, ¿no? Este es el verbo, el principal. ¿Cuál es la concesiva? A pesar de que no había entrenado demasiado. Muy bien, excelente. Este, acá, miren, el nexo subordinante de la modal es una subordinada. Sí, acá está el verbo. Y acá está el nexo subordinante de la concesiva, ¿no? Aquí está el verbo subordinada. Felicitaciones. Dedito. ¿Ya? A ver, la dos. Identifiquen las clases de proposiciones subordinadas adverbiales que presentan los siguientes enunciados. Tienes que identificar la proposición subordinada y luego decir qué clase es. ¿De causa? Claro. ¿Cuál es la subordinada? Como ya conocía la ciudad. Claro. Exacto. Esa es la causa por la que Omar nos salió, ¿no es cierto? Esa es la causa por la que Omar nos salió. Ahí. Causa. ¿Sí? Y esa causa la han presentado como una subordinada. Que es el nexo subordinante, el verbo. ¿No es cierto? Bien, excelente. A ver, la B. Antes de que llegaras, conversé con el jefe. ¿Cuándo conversé con el jefe antes de que llegaras? Así es. Bien. A ver, la C. Regresaré cuando haya terminado de pintar. ¿Condicional? A ver, háganse la pregunta. ¿La pregunta es a condición? ¿Temporal? ¿Temporal también? Claro, porque ¿a qué pregunta responde? ¿Cuándo regresaré? Cuando haya terminado de pintar. ¿No es cierto? Esa es la preposición subordinada. ¿Cuándo regresaré? Cuando haya terminado de pintar. ¿Temporal también? ¿La D? Sergio, estacioné el auto como me indicaste. ¿Modal? Por supuesto, chicas. ¿Modal? ¿Cuál es la modal? ¿Cuál es la subordinada? Como me indicaste. Como me indicaste. Así es. Ya van agarrando ahí la cancha. Como no te des prisa, llegarás tarde, Emiliano. ¿Consecutiva? Condición. Condicional. Condición, ¿no es cierto? La condición es que se tiene que dar prisa. ¿No es cierto? Se tiene que dar prisa para que no llegue tarde. ¿No? Entonces, obviamente es una condicional. Como no te des prisa, ¿no? Llegarás tarde. ¿Sí? Bien. Vámonos con el siguiente ejercicio. Tenemos creo que todavía tiempo. ¿En cuáles de los siguientes genunciados hay reacciones compuestas por subordinación adverbial? Ya. Ya hemos hecho un ejercicio así. ¿Sí? Y hemos hecho un ejercicio así. Creo que va a ser fácil. A ver, la A. No sabía dónde estaban las llaves de la puerta principal. No sabía dónde estaban las llaves de la puerta principal. ¿Es una adverbial? Sí. ¿Qué no sabía dónde estaban las llaves de la puerta principal? ¿Es una adverbial? ¿Y cocos? Este sí. ¿Por qué? ¿Qué está modificando? Al verbo saber. Ya, pero las adverbiales... ¿No tendría sujeto tácito? Sí, es tácito el sujeto, claro. El sujeto es tácito. Sí, por supuesto. Ya. Ok. Sujeto tácito. Ya. Hemos hallado la subordinada, ¿no? Donde estaban las llaves de la puerta principal. Recuerden que los adverbios me dan las circunstancias de la acción, ¿no? ¿Y qué información me está dando esto? Si todo esto es un predicado... ...y el verbo principal es el verbo transitivo, saber... Entonces, ¿esto es una proposición subordinada que se está haciendo de adverbio? No, no es cierto. ¿Qué es donde estaban las llaves de la puerta principal? ¿Qué no sabía? Un objeto directo. No es una subordinación adverbial. Ya. No hay problema. Lo importante es que nos pongan estos ejemplos para, nuevamente, acordarnos los temas anteriores. ¿Sí? Ahora, la B. Los retratos que pintó aquel joven artista fueron vendidos ayer. ¿Cuál es la subordinada ahí? ¿Cuál es la subordinada ahí? ¿Qué pintó? ¿Qué pintó? Sigue, sigue, sigue. Que pintó aquel joven artista. Muy bien. Ahora, ¿esta subordinada está siendo de un adverbio? ¿Sí o no? Lo mismo. Muy bien. Está siendo de adjetivo, ¿no? Tenemos que hallar adverbios. Vamos a pasar hasta la D, porque ya estamos en ocho y media, chicos. Hasta la D nada más, ¿ya? A ver, la C. Hoy desinfectaron el piso a fin de que los niños pudieran jugar. ¿Cuál es la subordinada ahí? Vamos, chicos, ustedes pueden. A fin de que los niños pudieran jugar. Muy bien. ¿Ya ven? Ahora, dime. ¿Esa subordinada que está siendo introducida por el nexo a fin de que... ¿Es una adverbial? ¿Es una adverbial? ¿Adverbial de finalidad? Por supuesto. ¿Para qué desinfectaron el piso hoy? A fin de que los niños pudieran jugar. ¿O con qué fin, no? O a fin de que desinfectaron el piso hoy. Una adverbial de finalidad. Ya la última, para irnos tranquilos, felices con el ejercicio. A ver. Presentaron los informes porque era la última oportunidad. Proposición subordinada, chicos. ¿Por qué era la última oportunidad? ¿Por qué era la última oportunidad? Muy bien. Ok. Ahora, esta proposición subordinada, chequen qué información te da y díganme. Si se trata de una adverbial. ¿Por qué? Es adverbial. Ajá. ¿Y de qué tipo, ah? Causano. Exactamente. Muy bien, chicos. Felicitaciones por sus participaciones, por su toma de atención, por la perseverancia. Ya estamos casi finalizando el ciclo. Yo, de verdad, que de mucho corazón deseo que todas tus metas se cumplan. Si no es en este ciclo, en el otro. Pero lo importante es que sigas luchando por alcanzar tus propósitos. Un abrazo para todos. Gracias por la atención. Muchas gracias. A ti, Arianna. Muchas gracias, profesora. Chao. Buenas noches. Un abrazo. Cuídense. 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 Gracias.